Cristiana Chamorro Barrios, la figura de la oposición nicaragüense con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, en las que el mandatario Daniel Ortega busca una nueva reelección, fue inhabilitada a solicitud del Ministerio Público. Según el fallo judicial, la periodista de 67 años, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro, fue inhabilitada para ejercer cargos institucionales y públicos por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un proceso penal investigativo. El juzgado quinto de Distrito de lo Penal de Audiencia Circunscripción Managua resolvió alugar las medidas precautelares solicitadas por el Ministerio Público en contra de Chamorro Barrios, acusada por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos. La fiscalía que dirige la exquerrillera sandinista Ana Julia Guido pidió la inhabilitación para cargos públicos a Chamorro Barrios, quien en la víspera solicitó a la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad su inclusión como precandidata presidencial para los comicios generales del 7 de noviembre. La jueza Karen Chavarría Morales, titular del noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, giró este mismo miércoles una orden de allanamiento y detención contra Chamorro Barrios, que dirigió la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro hasta febrero pasado cuando cerró. La policía de Nicaragua registró la vivienda de la aspirante opositora a la presidencia y, según su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro, galardonado con el premio Ortega y Gasset 2021. Después de más de cinco horas de allanamiento, los policías la dejan bajo arresto domiciliar, bajo aislamiento y vigilada. Frente a la decisión, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, señaló en un tuit que la prohibición arbitraria de la líder opositora Cristiana Chamorro refleja el temor de Ortega a unas elecciones libres y justas. Por su parte, la Organización de Estados Americanos advirtió que Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles, al calificar como un nuevo atentado a la democracia la inhabilitación de Chamorro Barrios, que imposibilita más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes.